La Villa Real de Vallanca 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 Entre ellas, pues ahí está, que voy a decir, de las cencerradas. Allí donde yo vivo, pues venían los chicos y hacían una hoguera y hasta que el viudo no les invitaba a Coñac, no paraba la cencerrada. Y después, cuando se casaban, los llevaban en un carro y te llevaban a la iglesia, te casabas y luego salías con el carro. Eso era lo típico de las cencerradas. Luego se celebra también San Roque. Se sube a los santicos de la piedra a la ermita en procesión y se baja a San Roque para celebrarle la fiesta de su día. Hay unas fiestas tradicionales de San Antón y antiguamente soltaban un cerdo pequeño y iba por las calles a las puertas para darle comida. Luego hay una fiesta tradicional de la Virgen de San Terón. Luego también está San Antonio de Padua, Negrón, que se celebra el 13 de junio. Luego, pues se come todos juntos y se hace un poco de fiesta por la tarde. Estamos en Bayanca, en el castillo. Desde aquí observamos una montaña plagada de árboles. Es una zona que se conoce como la Umbría, la carretera que va hacia el chiringuito de la Teja y continuando el polideportivo y continuando llegaríamos a la aldea de Negrón. Como iglesia y como pueblo, muy bonito. Y es una joya para el pueblo. Es de estilo barroco. La iglesia es del siglo XVII. Tiene una pila bautismal del siglo XIII. Se restauró y salieron todas estas pinturas. Y es la patrona de la Virgen de los Ángeles. Silo fue un vecino del pueblo de Bayanca que emigró a Barcelona. Cuando se jubiló, con la ayuda de sus vecinos, prostituyeron este barrio tan bonito que veis. Balcones de madera grandes, ventanas pequeñas, casas antiguas. No puedes perderte la oportunidad de conocer el increíble pueblo de Bayanca. Su huella histórica, sus senderos de memoria y su naturaleza envolvente. Gracias. Gracias por ver el video.